Bienvenidos a este segmento sobre mentalidad y actitud, mi nombre es Rolfo Lanstein, empezando la semana, una maravillosa semana de julio y el día de hoy traigo para ti y quiero compartirte algunos consejos y tips para desarrollar una mentalidad potente, una actitud que te lleve a conseguir esos resultados que tú necesitas y deseas en tu vida, todos tenemos ese derecho, hay personas que cuando he dado una conferencia me dicen, oye si está bien lo que sucede es que yo ya tengo tal edad o resulta que tuve una situación en mi pasado que arruinó mi vida y estamos hablando ciertamente de enfermedades, de algunos procesos de problemas, transiciones y rupturas, pero déjame decirte que uno de los principios básicos, te lo voy a compartir, unos principios básicos para mantenerse con un éxito constante en la vida es no permitir que tu pasado arruine tu presente, porque es un saboteador, uno de los saboteadores más complicados que existe para la humanidad, para manejarlo como ser humano es el pasado, ese pasado que a veces se vuelve una sombra y que no nos deja vivir un presente, ese presente que merecemos por derecho, la vida te hace derecho a ser feliz, a construir, a ser alguien, a tener éxito, a triunfar, alguien me decía una vez, bueno y entonces tú como conferencista que estás platicando sobre esto, pues siempre estás triunfando, teniendo éxito, siempre te va bien, déjame decirte que yo soy un ser humano como tú y mi esencia saluda a tu esencia, soy un ser humano como tú que vive sus adversidades, sus retos, sus obstáculos, pero te voy a dar un tip, es mejor que todo eso que está pasando, que es una experiencia en la vida, trates de capitalizarlo, esa es la recomendación, ese es el consejo, capitalizarlo porque es un aprendizaje, ciertamente yo como tú tengo mis problemas diarios, cotidianos, otros más importantes, otros más trascendentes, pero siempre teniendo en mente, teniendo en mente la actitud respecto a esas experiencias que a veces no nos gustan, de aprender de ellas, te aseguro que la vida se vuelve más fluida, se vuelve más interesante, se vuelve más optimista, más entusiasta, dicho sea de paso la palabra entusiasmo viene de una raíz grecolatina que quiere decir Dios está en mí, Dios está conmigo, Dios está con todos y si Dios está en mí, Dios está en ti, entonces quién contra ti, quién contra mí, la vida nos pone esos obstáculos a veces como pruebas de aprendizaje que nos permiten ser mejores personas para trascender, sin esos aprendizajes no podemos avanzar a veces, esos aprendizajes son necesarios y si el día de hoy, amigo, hermano, hermano, tienes alguna situación de sufrimiento en tu vida, de enfermedad, de algún descalabro, de alguna ruptura, tómalo con filosofía, yo sé que no es fácil hacerlo, te lo digo por experiencia que en carne propia he vivido, no es fácil hacerlo, pero con la actitud, tomando la decisión de tener la actitud de tomarlo como un aprendizaje, capitalizarlo y decir bueno de esta experiencia que puedo aprender que me ayude a acercarme a un nuevo nivel de vida que yo merezco y a ponerse en acción a con ese aprendizaje hacer un mapeo, un mapeo es como una lista con dibujos, con dibujos de posibles soluciones a esas adversidades, a esas situaciones, por ejemplo una persona que está enferma, te lo comento porque yo he sido terapeuta varios años, una persona que está enferma, tiene mucho que ver, los médicos lo saben actualmente, tiene que ver mucho la actitud que tenga respecto a su enfermedad para que tenga una remisión, o sea una curación, si la persona no tiene una buena actitud y no lo toma como un aprendizaje, esa experiencia, aunque sea una enfermedad, va a ser muy difícil que se cure, que se mejore, por mejor médico que tenga, por mejores medicamentos, por mejores tratamientos que haya, va a tener esa situación de estar siempre con el miedo de estar peor y peor y esa situación del miedo es una falta de fe, hay que tener fe, la fe es sinónimo de certeza, certeza de que es un aprendizaje que te va a llevar a una mejor vida, de hecho en cuestión de mentalidad, hay muchos hospitales actualmente, terapeutas y psicólogos que apoyan el hecho de visualizarte a ti mismo sano, visualizarte a ti mismo como estás, como tus leucocitos, todos tus sistemas de defensa del organismo, está ayudando a matar todas esas células que están ya mal, por ejemplo en caso de cáncer, entonces te invito a que cambiemos la actitud, cambiemos, le demos vuelta y cambiemos la concentración y el enfoque hacia las cosas buenas que estamos aprendiendo a través de esa experiencia. El día próximo domingo, voy a estar en el Parque España, a la una de la tarde, espero con tu familia y amigos, voy a dar una conferencia gratuita, es entrada libre dentro de la organización Todo Ser Man Natural y es a la una de la tarde, la conferencia se llama cómo armonizar energéticamente tu vida, te espero en compañía de todos que estemos ahí y por último a las organizaciones que me están viendo, a los representantes de organizaciones de empresas de recursos humanos, les ofrezco de corazón, tengo tres cortesías para que si me llaman en estos momentos, en un rato más, agendamos una conferencia gratuita, no importa las personas, la cantidad de personas que sean, si son 100, si son 10 o si son más de mil o cinco mil personas, la conferencia es gratuita, Rolfo Lansen de la Obsequia. Y pues nos vemos el siguiente lunes, no digo si Dios quiere, porque Dios sí quiere que estemos aquí, por eso estamos y por eso estoy aquí contigo. Muchas gracias, continuamos en Vida y Estilo.